Mask Singer 3 muestra una nueva máscara, que apunta a ser la. La tercera edición de Mask Singer sigue calentando motores para su llegada a Antena 3. Sobre en los últimos días, en los que ya ha puesto nombre a tres máscaras diferentes. Las dos primeras fueron Esqueleto y Arlequín, y ahora le ha tocado el turno a la tercera de la lista, Faraona. El anuncio del nombre ha venido acompañado del diseño de la máscara, aunque el programa no aporta ninguna pista que permita jugar con la identidad del famoso que se esconde tras ella. Ambientada en el Antiguo Egipto, ha sido destapada en cuerpos especiales, el Morning U de Europa FM, y se postula a ser una de las revelaciones de esa temporada. Conseguirá que nos momifiquemos con sus actuaciones, es lo único que dice la cadena. Que se pregunta si esta será la máscara más exótica de la edición. El nombre de la máscara invita a pensar en Lolita y Rosario Flores, pues su madre, Lola Flores, era conocida como la Faraona. Sin embargo, esta asociación es tan evidente que la máscara probablemente pertenezca a otra celebrity. Para empezar a descubrirlo habrá que esperar a una fecha aún por determinar, pues Antena 3 todavía no ha puesto día y hora al estreno de Mask Singer 3. Aunque solo ha puesto nombre a tres, la tercera edición de Mask Singer ya ha dejado de ver hasta nueve de sus máscaras. A las ya mencionadas hay que sumar otras seis, las cuales se dejaron ver junto a Esqueleto en una promo emitida hace varias semanas. Entre ellas pudimos ver una rata, un gorila, un tigre, un bebé y lo que apunta a ser una brocheta de aceitunas. Lo más llamativo es que una de las máscaras de la promo era doble. Es decir, que bajo la misma no veremos próximamente a uno, sino a dos concursantes diferentes que, a priori, son más conocidos juntos que por separada. La máscara en cuestión tiene forma de alienígenas y la participación de una pareja. Ya sea artística o familiar, será una novedad dentro de la edición española del formato. Aunque no del programa en sí, que en ediciones como la estadounidense ha acogido a dúoce, incluso, tríos de participantes.